Sufro por amarte así, trato de olvidarte y sé que no puedo Vives dentro de mi ser, yo te siento mi mujer y me revero ¿Qué puedo hacer si eres toda mi vida y tú sabes borrarme beso a beso las heridas? Amarte a ti ha sido mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Pensar en ti ha sido mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi ternura Tengo que reconocer que te sabes mi placer por entero Y te trato de olvidar, si de amor me haces llorar, pero no puedo Es que tu amor ha robado mi vida y sabes despertarme las caricias escondidas Amarte a ti ha sido mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti ha sido mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti ha sido mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti ha sido mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi ternura Amarte a ti ha sido mi dolor y mi alegría